Hola y bienvenidos a mi canal de mi amor Yo soy Betty, conocida como Mesas Betty Pernas por aquí, por Instagram y en el video de hoy les voy a compartir el consejo que tengo para bajar la panza, obtener este abdomen plano o hasta lograr un six pack. Y este consejo se puede aplicar para esas tres metas. Lo voy a dividir en tres diferentes partes claves para explicarlas bien y que pueda adoptar estos hábitos saludables, poder lograr estas metas de manera natural y de manera saludable para que no sufras durante el proceso y entiendas exactamente cómo funciona la ciencia. Entonces si quieres aprender más de video, no se olvide y te invito a darle un me gusta, suscríbete a mi canal y tocar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Entonces empecemos. Antes de comenzar con este consejo que les va a funcionar y lo van a poder entender mucho mejor, quiero que sepas que si sabes que tienes un problema de salud, no se te olvide hablar con tu médico sobre cuál es el plan que él tiene para que te recuperes antes de hacer cambios extremos o empezar a hacer más actividad física. O también, porque yo conozco mi audiencia, si eres mamá, acuérdate que si acabas de tener un parto, te tienes que esperar varias semanas antes de empezar a hacer ejercicio o empezar una dieta. Entonces es clave estar en buena salud antes de comenzar con esto. Entonces el consejo que les tengo y que se los voy a explicar con detalle el día de hoy es simplemente para bajar la panza, obtener un abdomen plano o lograr el famoso six pack, uno tiene que tener una alimentación consciente, saludable, empezar a conectar cuerpo y mente y también aprender los ejercicios correctos y apropiados para tu tipo de cuerpo. Entonces lo voy a dividir en tres partes y estas son las tres partes. Primera parte es tener una alimentación saludable y consciente. Muy sencillo, para empezar a ver cambios en tu cuerpo, sin importar dónde estás comenzando, uno puede clasificar las calorías que vienen de los macronutrientes en calorías de calidad y calorías vacías. Las calorías de calidad, aquí les voy a dejar tres diferentes videos hablando de las proteinas, de los carbohidratos y de las grasas, pues si quieren estar un poquito más informados. Entonces es ser consciente del tipo de calorías que estás alimentándote y tomar las mejores decisiones la mayoría del tiempo. Aquí está la parte de una alimentación consciente. Entonces uno tiene que educarse un poquito más para saber los diferentes tipos de calorías y ser más consciente de lo que come. Yo nunca les voy a decir, es que tienes que tener una dieta muy exigente y exagerada. Uno tiene que empezar a ser consciente y uno tiene que empezar a tomar esas decisiones saludables para que pueda adoptar esos hábitos y poder hacerlo parte de un estilo de vida donde la mayoría del tiempo vas a estar comiendo saludable y vas a estar consumiendo esas calorías de calidad para darte energía y poder hacer ejercicio. Entonces la primera parte es alimentación saludable y consciente y eso es súper, súper clave. La razón que es súper clave es porque las calorías nos dan energía. La energía la utilizamos para sobrevivir, para hacer ejercicio, actividad física, pero uno tiene que empezar a quemar más calorías de las que consume para poder ver cambios físicos. Entonces eso de comer saludable, todo el mundo lo dice, pero muy pocos entienden que es más fácil decirlo que aplicarlo. Ahora, nuevamente, yo no quiero que empiecen unas dietas y no es que no nos puedo comer lechuga, pollo y arroz. No, no, no. Una alimentación saludable es aquella alimentación que es diversa y que vas a consumir calorías de manera consciente y calorías que valgan la pena porque son saludables y son de calidad. Nuevamente, digamos que tenemos comitas de frutas, no son lo mismo que fruta seca y deshidratada de dulce y eso no es lo mismo que un plátano. Obviamente, el plátano tiene más volumen, está endulzado por la naturaleza y es mucho más saludable que la primera opción. Entonces hay que ser conscientes y nuevamente les voy a dejar mi playlist para que aprendan más de las calorías y poder empezar con el más mínimo requisito y es una alimentación saludable. A mí me gusta mucho tener una alimentación saludable y flexible. ¿A qué me refiero con flexible? Trato de comer saludable 80% del tiempo y luego disfruto cositas, pero hasta las cositas que disfruto las hago de manera inteligente y me fijo mucho en las porciones. Entonces no quiero decir que nunca las coma porque eso sería mentira. Yo disfruto mucho la comida, pero me fijo en las porciones y tengo cuidado. Entonces nuevamente, primera parte, alimentación saludable, calorías de calidad y ser muy consciente de las porciones y de lo que estás consumiendo. Entonces 80% del tiempo mínimo, como bien y trato de hacer lo mejor que puedo. Es una alimentación consciente. Ahora, esto es para empezar a ver esos cambios que quiero para que me quede la ropa un poquito mejor, para bajar la panza o si quiero ser más saludable porque mi doctor me lo dijo. Ahora, si quiero todavía ver más cambios y acercarme a un abdomen plano, uno tiene que empezar a conectar cuerpo y mente. ¿A qué me refiero con esto? Por eso existe el entrenamiento personal, porque un entrenador o un profesionista que estudió la ciencia del ejercicio te puede ayudar a decir, bueno, como estamos incrementando toda esta actividad física, todas esas rutinas, deberías ajustar tus calorías a un poquito más o un poquito menos. Entonces, una manera, si ahorita no puedes comprar algún programa, una manera de lograr eso es escuchando a tu cuerpo y ser consciente de que, bueno, yo estoy haciendo ejercicio dos veces por semana, creo que ya es hora de hacer tres veces por semana. Creo que ahora puedo intentar esta plancha por un poquito más. Creo que ahora puedo tomarme dos días de descanso porque ahora estoy haciendo ejercicio del cuerpo completo por 40 minutos y nunca lo había hecho antes. Entonces, al conectar cuerpo y mente, vas a poder una cuidar a tu cuerpo porque uno ocupa recuperación para poder hacer ese tipo de ejercicios y moverse, esa actividad física. Pero también escucharlo de tal manera de que si no te ocupas a acabar tu plato de comida, está bien, pero también estás consumiendo suficientes calorías para sentirte bien y recuperarte. Si no consumes las calorías correctas, suficientes, no vas a poder ver cambios. Hay gente que quita tantas calorías al principio que nunca va a haber esos cambios que desean porque se pasa, se pasa de más. Entonces, uno puede hablar con el profesionista o empezar a escuchar su cuerpo para ajustarlos de manera moderada y poco a poquito, ¿verdad? Porque también cortar todo no es nada saludable y queremos estos hábitos para cambiar nuestro estilo de vida y ver cambios y estar contentos y aprender sobre nuestro cuerpo. Entonces, para llegar a bajar la panza, para empezar a ver un abdomen plano y para lograr el famoso six pack, también uno ocupa hacer los ejercicios correctos. Ahora, todos vamos a empezar en diferentes puntos, en diferentes niveles, puede ser como principiantes, intermedios o avanzados, también basados no solamente en nuestra actividad física y nuestra alimentación, pero en la genética. Entonces, hay gente como Sasha Fitness que ella tiene los oblicuos más marcados en su genética y no requiere que los trabaje tanto. Entonces, si quieres aprender un poquito más de la anatomía y los ejercicios para el torso, te voy a dejar este video. En este video vas a aprender exactamente todos los músculos que componen el abdomen y cuáles ejercicios corresponden con cada músculo. Entonces, la tercera parte, para lograr un abdomen plano, para lograr más definición, ocupas también escoger los ejercicios correctos para poder desarrollar exactamente la imagen que tú quieres, ¿verdad? La imagen, nuevamente, puede ser solamente un abdomen plano, una cintura más delgada, hasta lo que te permite tu cuerpo o exactamente las líneas que quieres, los cuadritos que quieres. Ahora, algo que tengo que decir que también es clave es uno no puede decir, cuerpo, el día de hoy solamente quiero trabajar brazos porque todo lo demás me gusta y nada más quiero tener brazos definidos y tonificados. Uno no puede hacer el famoso spot reduction. Uno no elige, sino todo tiene que ser basado en un programa para trabajar todo el cuerpo. Y como uno vaya adoptando estos hábitos, como uno vaya siendo más consistente con los ejercicios y la alimentación, va a lograr cambios. Entonces, clave que no está en el consejo, pero es parte de, es ser consistente. Entonces, nuevamente, si quieres obtener un abdomen plano o simplemente bajar la panza o llegar a tener un six pack, alimentación consciente saludable, conectar cuerpo y mente y por último elegir los ejercicios correctos, tener disciplina y ser paciente. Entonces, esto es clave. Nuevamente es un mega consejo, pero espero que esté lleno de sabiduría. Yo quiero que lo hagan de manera saludable, sin pastillas y que puedan adoptar hábitos. Y en primer lugar, hagan cambios a su cuerpo porque los hace feliz, porque no están sufriendo, los hace saludable. Uno no tiene que verse de una manera nada más. Yo tengo mi estilo y mi look que me gusta y sé cómo tengo que ajustarlo y qué tengo que hacer. Entonces, es muy importante disfrutar el proceso y conocer a tu cuerpo. Si me gustaría seguir compartiendo este tipo de videos, entonces tienen alguna pregunta en específico, por favor, escriben en los comentarios. Creo que va a ser una segunda parte donde voy a poder hablar de la inflamación, ya que esto es normal y también de las hormonas del punto de vista de la ciencia del ejercicio y de mis experiencias. Entonces, si les interesa ese tipo de tema o tienen otras preguntas, nuevamente escriban en los comentarios. Y con eso, cierro el video del día de hoy. No se les olviden nuevamente dar una manita arriba, suscribirse a mi canal y compartan este video, compartan este video si les sirvió. Gracias por todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!